son siempre el secreto mejor guardado. Se custodian bajo siete llaves y solo se usan para la estrategia electoral. Y quizás para eso las desvelaron ayer. Sorprendentemente, el número dos del PSOE andaluz comentó públicamente las encuestas electorales que manejan de cara al 20 de diciembre. Y que son halagüeñas, por cierto. Según los datos internos de los socialistas, en las próximas elecciones podrían superar 30 escaños, cinco más de los que sacaron en las últimas elecciones generales, lo que supondría aumentar los votos con respecto a los últimos comicios a la Junta de Andalucía. Frente a estos datos está el PP, que cae y cae, al igual que Podemos, que se desinfla. Ciudadanos, sin embargo, subiría en estas encuestas, porque premian el esfuerzo que están haciendo para la estabilidad en Andalucía, según la interpretación que hacen los socialistas. Andalucía es tan importante, y el PSOE andaluz tan importante para el PSOE dijo ayer textualmente Juan Cornejo, recordando unos cálculos matemáticos que en Ferraz tienen más que aprendidos. Por si acaso a alguien le había pasado desapercibida la relevancia de la federación andaluza. En Andalucía se disputan 61 escaños que son, junto con los de Cataluña, determinantes a la hora de poner o quitar a los presidentes de la Moncloa. En todo el conflicto, el PSOE andaluz se siente no solo cargado de razón por las críticas de Lozano, cuyos vídeos recorrieron todos los móviles de los dirigentes andaluces desde el viernes, sino legitimados porque han actuado defendiendo los intereses del partido. Y consideran que es así como se demuestra el verdadero poder, con la decisión adecuada en el momento oportuno.